Hola, me llamo Jorge, tengo 22 años, he estudiado estilismo e imagen personal y os estoy hablando desde Londres, donde llego 2 meses y tiempo. Decidí venirme a Londres para poder progresar en mis estudios, ya que al año que viene empiezo un nuevo curso de la universidad, son marques para hacer un sitio de moda. Y bueno, mi situación en España, tengo que decir que por suerte era de los pocos españoles que tenía trabajo, pero decidí dejarlo todo para poder aprender y enriquecer y aprender un nuevo sistema. Bueno, pues la verdad que tuve bastante suerte, ya que tardé apenas dos semanas en encontrar trabajo. Era un trabajo caustico, que quiere decir que es como auxiliar de hotel, pero la verdad que me di cuenta que ese trabajo no estaba hecho para mí y decidí dejarlo. Bueno, pues lo que más me gusta de Londres es que es el centro de todas las culturas. Aquí se concentran todas las culturas de todos los países. Y la gente tiene una mentalidad totalmente abierta y puede salir a la calle sin ningún tipo de problema y nadie te va a ajustar por tu apariencia física. Y me encanta la mentalidad y el servicio que te dan los ingleses porque todo el mundo está dispuesto a ayudarte en cualquier momento. La verdad que pienso en volver a España, pero la temporada corta de visita y de vacaciones. La verdad que esta ciudad me encanta y creo que mi futuro está aquí. Bueno, pues lo que más echo de menos de España, sobre todo, es la comida de mi madre. Como decimos todos, en quien, especial, en tiempo. Aquí anoche fue súper pronto, ahora a mi tiempo son las 4 y mira cómo está la luz. Y el clima que tenemos en nuestro país, que la verdad se vive de maravilla. Y bueno, pretendo quedarme, me he venido con billete de ida, pero no de vuelta y hasta que no cumpla mis objetivos no creo que vuelva a España. Por supuesto que veo futuro en Londres, ya que en cuanto a lo que me quiero indicar, es una ciudad donde se concentra muchísimo el mundo de la moda y me encantaría progresar y poder evolucionar y cultivarme en cuanto al mundo laboral y crear aquí profesionalmente.